La próxima información que vamos a hablar también está buena, tiene que ver con la provincia, tiene que ver con la empresa Accenture Argentina, que sumará 300 nuevos puestos de trabajo. Así es, Marce, y también relacionado con esto, con la tecnología, las finanzas, los recursos humanos son algunos de los perfiles para estos puestos de trabajo. Hoy nos visitó el presidente de Accenture, Sergio Kaufman, tuvimos una reunión con el gobernador Juan Schiaretti, la verdad fue una reunión muy positiva. Está una empresa muy importante que tiene Argentina en términos de la economía y el conocimiento, con más de 11.000 puestos de trabajo en todo el país, y que en Córdoba vienen creciendo fuertemente en los últimos años. Ya son más de 300 los colaboradores que tienen nuestra provincia, y van a sumar en el próximo año 300 más, con una perspectiva de que en los próximos dos años piensan llegar a 1.000 empleos en nuestra provincia, todos profesionales dedicados a la industria del software, y también a otros servicios profesionales como pueden ser contadores, abogados, y otros tipos de ingeniería. La verdad que fue una reunión muy importante donde pudimos contarles los diferentes programas que tenemos en la provincia, los beneficios de la ley de economía y el conocimiento, y por supuesto poner a disposición todo lo que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia de Córdoba para promover los empleos que tienen que ver con el talento, que tienen que ver con las capacidades de los cordobeses y cordobesas. Estamos aquí en Córdoba en el marco de un plan muy, muy ambicioso de crecimiento profesional, donde en la Argentina hoy tenemos 11.500 profesionales, en Córdoba empezamos en la pandemia, ya tenemos más de 300 profesionales trabajando en Córdoba para el mundo, y tenemos un plan muy agresivo de el año que viene duplicar esta cantidad a 600, y después en un año más llegar a los 1.000 profesionales. Y la ambición es profesiones que hagan la carrera con nosotros, que se formen, educarlos, y básicamente darles la oportunidad de una carrera a nivel mundial. O sea, proyectarse al mundo, hacer proyectos con Estados Unidos, con Europa, con Asia, y realmente crecer como profesionales y crecer en una carrera económicamente atractiva. El centro de la charla con el gobernador y con el ministro fue cómo hacemos para potenciar la capacidad que tiene Córdoba en términos educativos, con sus universidades valiosísimas, y los programas que tiene el gobierno de la provincia para acelerar este plan nuestro de empleo, capitalizando todo eso. Ahí estaba... ¿Hablaban 2X? ¿Hablaban acelerado? ¿Cómo acelerado, chicos? Solamente lo hacen para que duren más o menos tiempo, ¿no? Para que duren, claro, claro, porque hablan mucho. Pero qué bueno que todo lo que sea trabajo, bienvenido sea. Así es. Bienvenido. En este caso, 300 puestos, Marce. Lindo número. Mucho, mucho. Lindo número. Lindo número, sin lugar a dudas. Muy bien. Bueno, la próxima información...